Hola hola a todos bienvenidos a un nuevo gameplay de 1916 un juego de guerra de un soldado olvidado o sea que lo dejaron tirado por ahí no es un juego de un soldado olvidado en la guerra que tendrá que salir de una trinchera o sea y se encontrará con criaturas salvajes y despiadadas que no son humanos no sé qué son y vamos a jugar en inglés porque no tienen otro idioma que sea aquí tienen los controles y vamos con start a ver laden como dicen en la guerra todo se vale así que voy a intentar jugar lo mejor posible pero es un juego indie y vamos a tener que trabajar con eso a ver qué pasa a ver a ver a ver miren como tienen los gráficos de estos juegos medio 3d a ver a ver sigamos caminando sigamos caminando sigamos caminando lo que viene es que busquen a creme mucho está solo en una especie de trincheras oscuras sea perturbador para algunos no sé qué sentirán ustedes o algo a ver miren cuando uno lo que dije es estado jugando hace un rato y como y que cojones un soldado un soldado de la perfecta guerra mundial de la primera Dice que podemos agarrar algo Tengo una mano Tengo un pie A ver Vamos a seguir caminando Correr, correr, correr No tengo una cámara Oh, mierda Bien feo Este no es el camino Vamos a seguir caminando Vamos a seguir caminando por aquí A ver, este juego cae esta Esta ponderando Uy, mierda Bueno, espero que no haya otra foto Que no puedo seguir trabajando Porque no tengo que ir Pero, hasta que he hecho un capítulo Puedo llegar así a la puerta Tengo que llegar así a encontrarme Entrar y meterme ahí y salvar No sé qué eran esos tipos de criaturas Pero lo veremos en la próxima Adiós